Nos vamos a la nota roja y es que fíjese que constantes robos a los ductos de Pemex sin que hasta la fecha disminuya el número de ordeñas en esta ocasión al parecer fueron dos elementos de la policía estatal y tres civiles los involucrados alrededor de las 5 de la mañana del pasado domingo personal de seguridad física de Pemex sorprendió a dos elementos de la policía estatal y a tres civiles quienes a bordo de la patrulla 00-953 y la de la camioneta de 3 y media respectivamente llevaban combustible al parecer ilícitamente tanto los uniformados y los tres civiles fueron llevados a la delegación de la PGR ya que se presume el combustible que llevaban fue ordeñado de una toma clandestina entre Santa Ana, Huehuepan y Teocalco los elementos de la policía estatal tenían poco de haber ingresado a la corporación y estaban adscritos en la base en el lugar conocido como Los Hoyos en la entrada del municipio de Tezontepec de Aldama los presuntos delincuentes fueron descubiertos por elementos de seguridad física de Pemex cuando pretendían cometer el hurto y circulaban por el camino de terracería entre la comunidad de Santa Ana, Huehuepan y Teocalco cabe resaltar que a bordo de la patrulla llevaban tres contenedores de 200 litros de combustible cada uno y en la camioneta de 3 y media tonelada traían en un contenedor de 200 litros más o menos un cuarto de combustible las unidades fueron llevadas al corralón para asegurar el presunto combustible robado mientras que los uniformados y los tres civiles tendrán que demostrar su inocencia en la PGR mediante un comunicado de prensa la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado informa que derivado de los hechos registrados este domingo en donde personal de seguridad física de Pemex detuvo a cinco personas en fragancia con combustible obtenido de manera ilegal la Secretaría del Estado precisa el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública condena este tipo de actos cometidos por servidores públicos de la entidad y cooperará de acuerdo a sus atribuciones en este y cualquier otro asunto en caso de ser requerido por las autoridades es de lamentar que dos de las cinco personas aseguradas en un camino de terracería en Teocalco, municipio de Tula de Allende pertenecían hasta el día de hoy a la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la unidad regional de Mixquiawala desde hace cuatro meses es importante resaltar que del 1 de enero de 2015 a la fecha la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a través de la coordinación de la Policía Estatal ha recuperado más de 374 mil litros de combustible asegurando a 117 personas, 166 vehículos descubriéndose 37 tomas clandestinas poniéndose a disposición de la Procuraduría General de la República a los detenidos vehículos y combustibles